En una historia donde se menciona el diablo, el diablo siempre ha sido desplazado. Vamos de reacción. Frente radical verde y blanco, deportivo Cali vs. América 26 de marzo. Chimba opening. Vos sabes que nosotros como hinchada nos identificamos como creadores, ¿me entiendes? Ideólogos y como artistas, parce. Entonces esta vez decidimos usar una figura mitológica que fue la de San Miguel Arcángel, parce. Ni siquiera pensamos en cifras, sencillamente arrancamos. Arrancamos fue haciendo una rifa, comprando un rollo. Miren la diferencia y esto es lo que puede estar marcando diferencia entre las barras. Sabía que para el clásico iban a tener un espectáculo y empezaron a costearse todo lo del tifo, lo de los trapos, las pinturas y todo por medio de rifas. Hoy en día tenemos una problemática de cierto equipo que le exige a la institución respaldo económico para hacer salidas y hacer tifos. Acá claramente le están diciendo que se costearon gracias a rifas. Pero en este momento ya supera casi los 2 millones de pesos. Recordando así como los tifos que se había hecho, que había hecho la hinchada. Dijimos que quería hacer algo distinto, algo que como siempre rompiéramos estereotipos, expectativas de todo, parce. La frase la verdad tiene mucha alusión a lo que es la imagen. Si vos pillas, parce, en todo lo que son las historias. Importante, 6 millones de pesos, valor del trapo, valor del tifo. Que es esfuerzo propio, ¿no? Todo es por voluntad del frente radical. Historia donde se menciona el diablo, el diablo siempre ha sido derrotado. Dice, la derrota tiene cara de diablo. La B marcada, pero ahí se ve la B que está marcada en rojo. Esto fue un diseño bárbaro. O sea, una chimba de diseño lo que hicieron acá. Si vos ves la historia de la América, es una historia falsa, parce. Es una historia mediática, una historia comprada, una historia de moda. Le inyectaron dinero en el narcotráfico. Antes del 70 y Piola no eran nada, parce, no existían. Antes del auge del narcotráfico no existían. El Deportivo Cali ha sido sudado, parce. Eso que dice es una de las cosas más marcadas que puede llegar a tener el equipo América de Cali. Y es su crecimiento exponencial durante su época dorada. Sabemos de que la época dorada de la América fue el 70 y pico. Y esa es la época del narcotráfico en Colombia. Entonces, a raíz de eso, se vio el crecimiento que tuvo este club en lo deportivo. Ha sido guerreado. Los títulos han sido limpios. De hecho, tenemos muchas mafias encima, parce. Y sin embargo, ha salido victorioso el Cali. Qué chimba ahí como plasman el trapo, en serio. Uf, brutal. Es grande. Es casi el tamaño del de Andrés Pérez. Lo que pasa es que este no tiene recortados los bordes. Entonces, lo hicieron en blanco. Esto blanco que había acá era una malla. Entonces, se veía como el recorte. Pero acá lo tiraron todo sobre un lienzo blanco. No, pero chimba. Chimba de que uno, de que los muchachos tengan el escenario para poder hacer a sus anchas este tipo de espectáculo. Porque como lo vieron, todos lo trabajaron por fuera del estadio. Entonces, eso fue un punto a favor del estadio. Ese día llegué en punto. O sea, cuando yo llegué, subí. Subí las gradas y ya vi la cancha. En ese momento ya estaba sonando el himno nacional. Ahí están los de logística dando las indicaciones a todos. Cómo tienen que levantar los plásticos. Qué tienen que hacer. En qué momento. Para que el tifo salga bien. Hay que recalcar de que si algo tiene la barra del Deportivo Cali. Es que ya tiene experiencia en esto. Esta toma es brutal. Uff. Qué hijueputa toma. Esta es de norte. Y allá, en el fondo, ya está. Ah, yo sí alcancé a ver este drone el día del partido. En el fondo ya está el tifo. Ahí están, veanlo. Que el otro día no se puede volar dentro del estadio. Ese marica caja y que lo mete al camerino. La historia no miente. 110 victorias. Paternidad absoluta del Deportivo Cali. Qué hijo de puta ambiente. En serio. Uff. Enmarcame esta toma para toda la vida. Qué chimba como se ve. Y dale, dale, dale. Y dale, dale. Y dale, dale. Esta toma dice de bacanísimo Bueno, viene ahí el trabajo audiovisual del Frente Radical ¿Para qué? Bacanísimo lo que nos mostraron De lo que fue el clásico